Las grandes historias han iniciado con una taza de café. Procedente de San Fernando, Chiapas, en donde la altura, el clima y el suelo crean las condiciones ideales para la producción de los mejores granos. Café Gabriondo adquiere sus granos con productores que aman y respetan su tierra bajo las normas de calidad orgánica. El tueste se realiza a base de aire caliente y de ahí proceder a su molido y envasado en un empaque biodegradable. Te ofrecemos café molido y en grano en diferentes presentaciones, clásico, gourmet y premio, así como también los cachos, granos de café cubiertos de chocolate. Tenemos una alianza permanente con la Fundación Francisco Gabrielo Morerque Crí, un pueblo de la educación artística en los niños de México. No dejes de probarlo, servicio a domicilio. Café Gabriondo, un café pleno de historias. Gracias. 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 Gracias.